Hola, ¿qué tal? Soy el Mojo Picón y bueno, notición de última hora, aunque yo lo sabía hace tiempo. Voy a ir el sábado 1 de marzo a Manzanares, sí, al fiestón de carnavales, a disfrazarnos y a lo que sea, y a desvestirnos después. Así que les espero en Imaging Disco, con todo mi calor canario y mi whatsapp y lo que sea, ¿vale? Un besito.